Que bonitos son tus ojos soñadores No había visto nada, ay mamá No había visto nada, así tan bonito No había visto nada, así tan bonito Quien logre tocarte, ha de ser bendito Quien logre tocarte, ha de ser bendito Ha de ser bendito, quien logre tocarte ¡Sí! Tus ojos parecen, ay mamá Tus ojos parecen, qué talos de rosa Tus ojos parecen, qué talos de rosa Hasta aquí tratarte, cual fuera una diosa Hasta aquí tratarte, cual fuera una diosa Hasta aquí tratarte ¡Suscríbete al canal! Tú eres infinita, ay mamá Tú eres infinita, tú eres como nadie Tú eres infinita, tú eres como nadie Déjame tocarte, pa' santificarme Déjame tocarte, pa' purificarme Pa' purificarme, déjame tocarte ¡Ay sí, hombre! ¡Ay sí, hombre! Yo te he hecho bonita, ay mamá Yo te he hecho bonita Yo te he hecho graciosa Yo te he hecho bonita Yo te he hecho graciosa Hasta aquí tratarte, cual fuera una diosa Hasta aquí tratarte Cual fuera una diosa Cual fuera una diosa Hasta aquí tratarte ¡Ay sí, hombre! ¡Ay sí, hombre! ¡Tamaba!